No puedo desenfocarme, hay muchos que quieren matarme Esa mala fe no te deja avanzar, soy yo coronado, tú puedes coronar Si le ponen peño, la vuelta se te da, aleja toda esa vibra negativa y lo va a lograr Hierrole el feeling, dale, toma acá, manía de cien, vámonos a gastar Moca con el pana que dice que te ama, si te le descuida te llena de balas Moca, moca, la calle está llena de chota Moca, moca, la calle está llena de chota Salgo por la calle y no me desespero, todo lo que hago lo hago por dinero Hay muchos pana que se vuelven cuervos, cuando corona y no hay na' pa' ello Moca con ese que te abraza, que te puede llenar de balas Moca con ese que te abraza, que te puede llenar de balas En el velorio el otro día como que no pasa na', mataron a fulano pero nadie sabe na' Me da pena por su madre que no para de llorar y una niña de nueve meses que ha perdido su papá Todavía sigo vivo, por las oraciones de mi madre todos los días cuando salgo de casa Moca, moca, yo no confío en nadie porque el diablo de un amigo se disfraza Moca, moca, la calle está llena de chota 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 Esa mala fe no te deja avanzar Soy yo coronado, tú puedes coronar También Si le ponen peño, la vuelta se te da Aleja toda esa vibra negativa y lo va a lograr Hierrole el feeling, dale dos patas Manía de cien, vámonos a gata Moca con el pana que dice que te ama Si te le descuido, te llena de balas En este mundo no confío en nadie Lamentablemente lo aprendí en la calle Si se coronó la vuelta, mejor que te clave Hay muchos trabajando con los federales Todavía sigo vivo, por las oraciones de mi madre todos los días cuando salgo de casa Yo no confío en nadie porque el diablo de un amigo se disfraza Moca, moca, la calle está llena de chota 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 Y tercero cuatro de este lado No confío en nadie Maya Kaylee Dime no tú crees Te traicionas